Es una simple excusa, pero si te conoces que me gusta El amor me deja perdido a tu nombre Pero sabes todo lo que tú y de dónde Y ponerte el color a todo tu dolor Cante lo que me pidas por el resto de mi vida Quiero cantar una canción que te enamoré Cante lo que me pidas por el resto de mi vida Porque quieres seguir, que me han dudado mayores Quiero cantar una canción que te enamoré ¡Arriba! 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 Yo ponerte el color a todo tu dolor Cante lo que me pidas por el resto de mi vida Y ponerle el color a todo tu dolor Cante lo que me pidas por el resto de mi vida ¡Arriba! 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 Quiero cantar una canción que te enamoré ¡Arriba! 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 ¡Ar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!